¿Qué tal chicos? Les doy acá la bienvenida a mi canal en YouTube. Hoy vamos a estar jugando este juego que se llama Free Die Night Punky, si no me equivoco. Bueno, acá sale el nombre. No sé la verdad muy bien de qué trata, pero esto me lo recomendó uno de los seguidores de la página de Facebook. Así que, bueno, yo prometí que lo iba a jugar, o por lo menos intentar. Al parecer no va a ser un juego difícil. No creo que sea de terror, sino de baile o algo así, o de cantar. No lo sé, la verdad. Pero vamos a ver qué onda y qué nos trae. Por último chicos, les digo que se suscriban acá en mi canal de YouTube y activen su campanita para que YouTube siempre las notifiquen cada vez que estoy haciendo uno de mis videos. Y sin más ruido chicos, vamos a comenzarle a ver de qué nos trae esto. Vamos a poner la modo historia, que creo que es la primera opción que nos aparece. Vamos a dejarlo en fácil chicos, porque todavía no sé de qué trata, la verdad. No sé si me voy a dar un choque ahí de cardíaca. Ah, vale. Tengo entendido que yo soy este muñequito. Me imagino que nada más tengo que pulsar los de el lado acá, de este lado. Me imagino que... Vale, vamos bien, vamos bien. Esa es ella, no soy yo. Estaría cool si yo pudiera escoger ser la mujer, porque soy la mujer, ¿no? Pero no lo puedo escoger. El juego automáticamente me está dando al hombre. Vale. Vale. Así que yo soy un poco mala con pulsar las teclas. O sea, tengo que utilizar toda mi concentración para poder ganar este juego. Porque la verdad es que estoy bien mala pulsando las teclas cuando es arriba, abajo, al lado, a la derecha, a la izquierda. Estoy como un poquito mala. Vamos a probar uno. Vamos a probar este. A ver, a ver cómo nos trata la vida. Lo vamos a poner en fácil, obviamente chicos, porque soy rolo de manca. O sea, vamos a colocarlo en fácil a ver qué nos trae. Esto no es fácil. Esto no es fácil, chicos. Voy a tener que utilizar mis dos manos, en realidad. Vamos a ver, vamos a ver. Chicas, esto no es fácil. Oye, esto no es fácil. Oye, esto no es fácil. Oye, lo de mi cara lo hice todo. Ok, chicos. Esto no fue tan fácil. Esto no fue tan fácil como me lo imaginaba. Ahora vamos por el 3. Vamos a ver si ese está más fácil. Por favor. Vamos a ver si está más fácil. Lo he puesto en fácil. Pero no se dejen engañar. Este juego no es tan fácil como uno cree. Rapea, bro. Rapea. Ah, la miércoles. Ahí está mi novia, no me apoyo. El pelo negro es mi novia. O sea, mi cara de acá. Ay, mi cara del que está rapeando. Lo dice todo. Guay, guay. Eso es lo único que digo. Vale, hemos probado dos. Lo que ustedes no saben es que se me está cerrando mucho el juego cada vez que juego una de estas partidas. Pero obviamente estas no lo van a ver porque yo se las voy a editar, obviamente. Entonces, tengo que cerrar la partida y volver a ingresar. Es como que, bah. Puede ser un error del juego, no sé. O es el juego que me lo descargué mal. No lo sé. Pero vamos a el 2. Hacemos el 2 y el 1. Vamos a tratar de que nos abra. Si no, chicos, bueno, lo intentamos. Así que, de último, vamos a jugar el modo historia, que sí nos dejó ingresar. Pero en modo difícil. Yo sé que no soy buena ni siquiera en el modo fácil, pero vamos a intentarlo en el modo difícil. Ok, nos van a dar duro. Os van a dar duro porque no lo pasé. O sea, me complicó pasarlo mucho en el fácil. Y ahorita estamos en el difícil, así que no creo que sea tan fácil. No creo que le voy a ganar. Ay, estoy pulsando mal. Perdón, perdón. Qué hipótesis. Vale, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Creo que le hemos ganado, brother. Ah, no. Ay, ya me he hecho. No sabía que venía esa última parte, chicos. Qué malas son. No sabía que venía esa última parte, lo siento. No sabía. No sabía, la verdad, que venía esa última parte. Y ahí me fui como que... Ay, ya la perdí. La había perdido. Me la imaginaba. Me la imaginaba. Hay una sorpresa que debían haber traído, ¿no? Bueno, chicos, este es el juego Friday Night Funky. No sé si se pronuncia. Igual en los comentarios, díganme. Ay, eso sí no se pronuncia. O sea, el lado. Igual yo lo voy a estar leyendo. Dejen acá la puntuación de este juego. A mí, la verdad, si no se cerrara tanto el juego, quizás yo lo haya descargado mal. No lo sé. Fue el link que me pasaron para descargar. Pero, ah, está entretenido. No sé. A mí no me parece tan chévere, quizás porque se me cerró mucho, ¿no? Pero más adelante vamos a ver si me lo siguen recomendando y me dicen cómo jugarlo y descargarlo bien. Yo lo voy a hacer. O sea, porque eso es lo que manda, ¿ya? Bueno, chicos, les doy muchísimas gracias por ver este video súper cortito. Bueno, les invito a que sigan la página, que se suscriban y activen su campanita. Les quiero un montonazo. Bye. Bye.